Muchas gracias por sintonizar su telemundo, bienvenida, saludada, Cristotelo, con sus noticias más destacadas del día. Comenzamos con una actualización sobre un niño de Snyder que perdió la vida en un accidente. Julio Surrendón solo tenía 9 años y ahora una mamá local tomaba iniciativa para recuidar fondos para la mamá del pequeño. Mónica Villarreal es una mamá que hace dos años perdió a su hijo de nombre Mace en la plena adolescencia. Mace perdió la vida en un accidente de navegación y ella se enteró de la noticia cuando ella se encontraba en una funeraria de otra persona. Ella recuerda la emoción y el sentimiento de perder un hijo y ahora ella es una dueña de un negocio de pastelería para recuidar fondos para la familia Rendón y también usando la plataforma de Facebook y otros negocios para conseguir varias donaciones. Hacer a mis hijos tristes es horrible y eso me hace sentir muy mal y yo entiendo lo que ellos están sintiendo y viviendo, entonces quiero aliviar algo de esa carga, la electricidad se puede cortar y eso no debe ser una preocupación para ella. Solamente quiero darle la suficiente cantidad de dinero para que ella se sienta confortable y que no tenga que preocuparse por el dinero, dijo Mónica. Ella dice que por el momento han recaudado más de 3.500 dólares para la familia Rendón y ella espera que algún día ellos puedan reunirse juntos y conocerse para estar en contacto, especialmente en los próximos días. En una actualización sobre un accidente fatal que ocurrió por la mañana del martes en la carretera 277 del sur de Abilín, jefe de bomberos de Tuscola Gary Young nos brinda una vez más el recordatorio de la suma de los accidentes fatales relacionados a las carreteras. Gary Young ha sido jefe de bomberos por 30 años y por el transcurso de este tiempo, él ha mirado a varios accidentes. Cerca de ese restaurante de Coronado's Grill existe una curva conocida como la Curva de la Muerte. Hace varios años, Young sugirió mejorar los señalamientos y la tracción de la carretera y finalmente resultó un logro gracias al Departamento Estatal de Transportación. Él dice que ahora el único problema son los conductores distraídos. Un niño de estudiante murió en un accidente de tráfico, de acuerdo al Departamento de Seguridad Pública de Texas. Él y su padre estaban viajando al norte de Roscoe cuando cruzaron la línea del centro y se estrellaron contra una camioneta. Julio Estrandón terminó de tomar parte en un desfile del Día de la Evidencia con el equipo fútbol americano. Su hermana Lisa dice que todavía está procesando su muerte. Gracias por compartir su tiempo con nosotros. Recuerden seguir nuestro recuerdo completo y que pasen muy buenas tardes. Gracias por ver el video.